Estamos aquí porque en su momento en el pleno votamos a favor y nos parece que desde luego que hay un problema importante en Durangaldea con este tema y que hay que darle una solución. La solución puede ser urgencias en Durango, la solución puede ser urgencias en Aldacano, pero el Departamento de Sanidad tiene que tomar una decisión al respecto y tiene que darle solución a este problema. Entonces nosotros como se presentó la moción en su momento votamos a favor y creemos que el sufrimiento de esta plataforma es importante y es positivo en ese sentido.